La Secretaría de Salud de Honduras, a través de un comunicado, informó que tras la nueva variante detectada en varias partes del mundo, exigirá a los viajeros que al ingresar al territorio deberán estar en cuarentena, para evitar la propagación de esta nueva variante que podría afectar aún más al pueblo hondureño que es vulnerable en el sistema de salud. Creo que las medidas que está tomando la Secretaría de Salud siempre van encaminadas a la prevención, a evitar la propagación también de este virus que en su inicio podría pasar indetectable, porque se puede confundir también como un refrío, como una gripe. Pienso que en su momento obtendremos en nuestro país esta variante, ¿por qué? Pues no hay restricciones de entrada ni salida hasta el momento en nuestro país. La nueva variante de la COVID-19, Omicron, que fue descubierta por primera vez en África, ha puesto en alerta al mundo, pues países como Estados Unidos, Canadá y el continente europeo han cancelado vuelos provenientes de estos países africanos. En el extremo como esta, prácticamente cancelaría todo turismo, que en esta época de invierno en Europa hay un flujo importante de personas de este continente a los países que estamos en esta latitud, que no es tan fría como en aquellas zonas. Entonces, en el marco de eso y la promoción de no parar del todo ese intercambio de personas, es sumamente necesario llegar a puntos medios, ¿verdad? Que creo que aquí turismo debería de participar. Se pueden tener otro tipo de medidas, tanto internas como externas. En las externas, es decir, aquellas de aplicación a las personas que van a visitar el país, se podría pedir, por ejemplo, temas de refuerzo vacunal, temas de pruebas. Honduras actualmente registra 377.859 casos positivos de COVID-19, donde más de 120.000 ya se encuentran recuperados, y la cifra de muertos supera los 10.000. Si esta variante entrara al país, sería catastrófico, ya que el país tiene uno de los sistemas de salud más vulnerables y corruptos de la región, ya que no cuenta con centros de atención con altos estándares, que empezó desde la compra de las chatarras móviles el pasado martes del 2020, donde se pagó más de 47 millones de dólares por ciertos hospitales que nunca entraron en funcionamiento y más la falta de medicamentos e insumos que servirían para hacerle frente a la pandemia. En redacción de Osmar Castro, para UNE Noticias, Williams Pineda.